Fútbol siempre fútbol, el deporte rey que llega a una nueva fecha en la Copa Universidad Católica. Por la categoría mini, el Colegio del Verbo Divino enfrenta Cumbres, dos elencos con set de gol, que entre los más pequeños querían demostrar que están para cosas grandes. A continuación en nuestro programa, la lucha entre conejos y vikingos. Comienza el duelo. Cumbres tenía habilidad, pero no tenía éxito completando sus jugadas ofensivas. Verbo también llegaba más profundo al arco rival, pero el golero aparecía. Los disparos desde largo y el guardameta se luce para evitar el gol. Matías Bausa, el hombre del talento en Cumbres, trasladó la pelota a lo profundo de la zona contraria. Encontró a Galán Amigo cediéndole el balón a Bausa. El disparo se va desviado sin destino. El duelo terminaba en su primera etapa marcador en blanco. Vamos ahora al segundo lapso. Cuidado, atacan los albiverdes al disparo de Benjamino Valle, que se va desviado. Otra carga interesante, el portero tenía que aparecer. Los anfitriones nunca dejaron de buscar el tanto, esperaban anotar para llevarse los puntos. Otra contención del guardameta de Verbo con los pies, evitando la conquista. Las constantes amenazas en uno y otro lado hicieron que los porteros fueran protagonistas y figuras en sus arcos. Una más de Ovalle buscando el gol y la pelota no llega a tiempo. A pies de Nicolás fue en salida, desilusión verbita. Bausa otra vez va por alto, solo susto para la defensa albiverde. El final estaba clavado en cero, un punto para cada uno. Jugamos mejor y comparado con el segundo soestre, jugamos mucho mejor, pero nos faltó meter la pelota. Como al último minuto tuvimos una ocasión para pegarle, pero nos faltó llegar con más fuerza. Verbo y cumbre suman unidades juntos en la Copa UC Mini.